Bueno, rápidamente con el último tema es el texto al tiempo, arrepentidos o farsantes, oportunistas y mentirosos. Sin duda que uno de los testimonios más asombrosos de las extensas revelaciones de Elena Chávez en El Rey del Cash es el rechazo rotundo del exfutbolista Javier Aguirre a sumarse a una campaña presidencial de ladrón de Palacio. Dice la autora que su esposo, César Yáñez, fue enviado por López a España para entregarle al Vasco Aguirre una carta personal y la invitación para que se sumara a su movimiento. Explica que estrategas recomendaron a López Obrador acercar a su causa a figuras carismáticas, confiables, honestas y de distintas disciplinas. Se trataba, como quedó claro desde siempre, no de enganchar a ciudadanos despistados o de buena fe, sino de corromper y sacar lo más ambicioso y deshonesto de muchos de quienes veían en la política una oportunidad única, un modus operandi. Sin embargo, el exfutbolista y estratega mexicano, conocido por su inteligencia, su franqueza y su congruencia, no lo pensó dos veces y mandó al diablo a López Obrador. De haber sido otra la respuesta de Aguirre, es probable que el exfutbolista hoy estaría en la creciente lista de arrepentidos de haber creído, confiado, colaborado o haberse corrompido para agradar a López Obrador. Por eso formulamos las preguntas que molestan a muchos e indignan a otros y que exhiben a la mayoría de los que hoy se dicen arrepentidos. De verdad, políticos inteligentes y experimentados como Porfirio Muñoz Ledo, Germán Martínez, Emilio Álvarez y Casa, Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Acosta Naranjo, entre muchos otros, no sabían quién era López. De verdad, periodistas brillantes como Víctor Trujillo, Lili Tellez e intelectuales y escritores como las señoras Denise Dresser y Elena Ponietowska y muchas otras figuras de la opinión y las letras, no sabían quién era López Obrador. De verdad, todos los anteriores hoy arrepentidos nunca vieron al depredador, mentiroso, ladrón y deshonesto López Obrador. De verdad, la señora Tatiana Cloutier, los señores Alfonso Romo, Carlos Urzúa y todos los que han salido del gabinete presidencial no sabían quién era el Pillo López Obrador. Lo cierto es que los arriba citados y muchos otros que se dicen arrepentidos de confiar y creer en López pueden decir misa y pueden justificar lo injustificable, pero no pueden engañar al sentido común y a la honestidad intelectual de la mayoría de los mexicanos. Y es que si el vasco Aguirre no se dejó sorprender y menos engatusar por un ladrón de palacio, resulta increíble que se hayan dejado sorprender algunos de los políticos y opinadores más experimentados como Muñoz Ledo, Germán Martínez, Emilio Álvarez y Caza, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Acosta Naranjo, Víctor Trujillo, Lili Tellez, Denise Dresser, Elena Poniatowska, Tatiana Cloutier, Alfonso Romo, Carlos Urzúa y otros. La verdad es que desde mediados de los años 90 del siglo pasado, cuando despegó en los primeros planos la carrera de López, todo aquel que haya querido ver y escuchar pudo descubrir quién era el deshonesto y depredador López Obrador. Pero sólo no lo vio y no escuchó aquel que se no hubo a ver y a escuchar. Pero también es cierto que entre las habilidades más desarrolladas y exitosas del hoy presidente están precisamente las de corromper conciencias, desatar la ambición sin freno y llevar a los ambiciosos y corruptos al extremo de la degradación política, social y moral, para luego arrojarlos al retrete. Y si lo dudan, un testimonio. Recuerdo haber presenciado una participación de Tatiana Cloutier en el CIDE, en donde la hija del mítico Maquio exaltaba las virtudes de AMLO y las comparaba con las de su padre. Electrizada la comunidad de la reputada institución, el CIDE, parecían convencidos. Al salir, uno de los profesores que me invitó a presenciar el evento me dijo convencido. Esto que he visto hoy es el futuro de México. No habrá vuelta al pasado de corrupción y atraso. Solté una carcajada y respondí con un clásico, el tiempo pone a cada quien en el lugar que ha elegido, al tiempo. Y por eso hoy obliga la pregunta, ¿dónde están hoy Tatiana y el CIDE? ¿Dónde están muchos de quienes defendían con uñas y dientes a López Obrador? Están en el retrete, se los dije. ¿Qué le pareció? Gracias. Gracias. Gracias.